El tango. El tango había comenzado a sonar y yo, mientras tanto, adiviné el parpadeo de las luces y de los ojos de ella que, sentada en la cama, me daba la espalda. Un reflejo más bien pálido se extendió por la habitación desde la que se podía imaginar el cielo con sus estrellas y no mucho más. Sin embargo, después de las primeras indiferencias, existió allí adentro un soplo de vida y entonces volvimos a abrazarnos, cada uno en lo suyo pero con la tristeza compartida, que parecía andar errante entre las sombras que nosotros mismos habíamos creado un rato antes. La esperanza se tomó su tiempo hasta que al final nos dio una mano y logramos salir de ahí como dos viajeros que huyen. Bueno, leo La puerta. La puerta del dormitorio se abrió sin ruido y el hombre, después de atravesarla con éxito, dio los primeros pasos sobre la alfombra, los ojos bien abiertos, más que nada para no caer en alguna trampa que el bosque pudiese haberle preparado. Ya con unas cuantas horas de caminata sobre el lomo, levantó la cabeza y observó el empapelado en las paredes. La mirada le sirvió, entre otras cosas, para identificar a su derecha una rajadura y entonces calculó que, de seguir con ese ritmo de marcha, llegaría al valle poco antes del amanecer y allí podría descansar y recuperar energías. Entusiasmado al imaginar la meta, no se detuvo, más bien todo lo contrario. En una zona especialmente trabajosa, mientras manoteaba con fuerza para abrirse el paso entre la vegetación, advirtió que, por suerte, la luz del velador, que alguien había dejado encendida, lo ayudaba a guiarse entre los árboles y las plantas, que parecían cubrirlo todo, salvo ese caminito que ahora él pisaba con un entusiasmo renovado y que poco a poco iba dejando atrás, al igual que iba dejando atrás la pesadilla en la que él mismo se veía envuelto en una especie de follaje que se le había metido en la habitación, del que sólo se podría librar si lograba atravesar una puerta que veía de reojo. Uno más, bueno, a ver, el temblor. El médico, ubicado en su sitial frente al paciente, se acomoda a los anteojos, carraspea y finge leer por primera vez el informe. A pesar de los años de profesión, suele reconocer, ante sus amigos y algunos familiares, que por algún motivo no logra vencer la dificultad que cada tanto se le presenta. Gajes del oficio, se dice mientras continúa con el simulacro de lectura. Y ahí nomás admite, por enésima vez en su vida, resoplando contra su voluntad, que cuando debe anoticiar acerca de un pronóstico así, tan definitivo a corto prazo, por decirlo de alguna manera, no hay mejor promedio, ni diplomas, ni simposios que valgan la pena. Así las cosas, puestas de lleno en el brete, le resulta imposible mirar directo a los ojos del paciente, que espera sentado el veredicto sin saber qué cara poner o cómo sentarse. Mientras la inquietud va y viene de un lado a otro, el silencio se prolonga escritorio de por medio hasta que el médico mueve la mano derecha y con ese movimiento convoca a la secretaria. Ella recibe el mandato, deja el teléfono descolgado y cierra la agenda. Se perfuma en dos o tres toques. Entra al consultorio y se sienta en las rodillas del enfermo, que abre bien grandes los ojos y que, al ser besado como Dios manda, sufre una especie de temblor y también un placer enorme que le recorre todo el cuerpo. Y entonces, al escuchar lo que está escuchando, se siente morir y no le importa.